Sí, la verdad que fue un debut muy soñado porque nos llevamos los tres puntos y la verdad que estamos muy contentos por el resultado y es la línea a seguir. Sí, la verdad que ahora vienen colándolo muy duro, pero estamos preparados para competir y se ha visto que de momento en esta liga los grandes los tienen complicados para coger los tres puntos, así que vamos a pelear. Sí, la verdad que sí, muy contentos, yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. La primera parte yo creo que hemos jugado mejor, la segunda nos ha costado un poco más, pero bueno, yo creo que ha sido un partido muy disputado y yo creo que la victoria ha sido merecida. La verdad que muy contentos, sobre todo, yo a aportar cosas al equipo, yo creo que en línea general hemos estado todos muy bien y bueno, sobre todo contentos por lo colectivo. Sí, a ver, el primer tiempo claro dominador del Sporting, nos jugamos un gran primer tiempo, pero bueno, nos tenemos que ir con el sabor positivo del segundo tiempo, que se intentó, a pesar de ir perdiendo 2-0 en este campo, que es tan complicado también de jugar. Bueno, te quedas con la buena sensación del segundo tiempo, que hasta el último momento tuvimos la posibilidad hasta de empate de partido. Y bueno, felicitar al Sporting por el gran partido que hizo y por sobre todo el primer tiempo. Bien, pues como ya sabéis es un partido especial para mí, vuelvo a la que fue mi casa durante 5 años, donde fui muy muy feliz y bueno, pues venía con muchas ganas, con mucha ilusión de hacerlo bien y bueno, lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Sí, ya competimos en casa contra el Atlético de Madrid, que es otro equipo muy fuerte y el equipo estuvo muy serio, muy bien defensivamente, con la exigencia que eso conlleva con esos equipos y claro que sí, nosotros y más en casa, pues íbamos a por los tres puntos.